El tipo de evolución era empezó alrededor de los 80 años, fue cuando tuvo un pequeño microinfarto cerebral, no llegó a ser un ictus y a partir de ese momento pues ya le aconsejamos dejar de conducir, por lo menos dejar de llevar a mis sobrinas que viven al lado y a partir de ahí pues ya de forma lenta y hasta los 84, 85 se le fue notando la pérdida de memoria y a partir de ese momento ya el Alzheimer se fue digamos que avanzando de forma bastante rápida. Desde los 80 años que aún lo podía tratar como a mi padre, pasamos a tratarlo casi como a un hermano, después casi como a un hijo a los 80 y, o sea a los 90 ya es casi como a un nieto. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ha sido bastante lento la fase intermedia, pero ahora la última fase está siendo bastante rápida. Entonces ahora mismo es lo único que tiene y que hace es lo del centro de día, porque aquí antes le comprábamos pinturas, lapiceros para dibujar y él dibujaba, ahora ya es imposible que pueda dibujar. Ya se le consiguió la incapacitación, yo soy el tutor legal, con lo cual ya su firma no sabía hacerla tampoco y ahora no hace nada que no sea coger un teléfono, que tenemos uno por ahí que es un móvil agotado porque se entretiene con las teclas, quiere coger el mando de la televisión pero no sabe ponerla. Entonces ese tipo de cosas ha hecho que ahora esté en la situación ya que le veis. Yo creo que lo más complicado es siempre ponerse a la altura del enfermo y eso es muy difícil. A mi madre pues normalmente le cuesta poco, pero hay situaciones en que la desbordo. Yo quizás lo lleve un poco mejor y ya te digo, me he ido adaptando un poco a su evolución para poder pues considerarlo, seguir considerándolo mi referente, mi maestro, pero a la vez ver que su evolución ha ido hacia abajo. Entonces lo difícil es adaptarse a su manera de ser y pensar. Esta es la entrada del centro de día, donde tenemos este tablón que han hecho todos los usuarios y donde tenemos las fotos de todos los usuarios cuando eran jóvenes. El centro de día es un centro familiar, es la extensión de las familias, es un recurso de apoyo a las familias y sobre todo es un recurso terapéutico y rehabilitador para que los usuarios que padecen demencias tengan una atención profesional en que en sus domicilios no la pueden recibir. Aprovechamos todos los espacios para poner los trabajos que hacen los usuarios en el centro. Entonces, pues bueno, la verdad es que todas las paredes están llenas de manualidades y trabajos que ellos hacen en el centro. Esta es la sala de trabajo, donde hacen todos los trabajos y bueno, trabajamos por grupos y cada grupo tiene un grado de deterioro cognitivo. Les encantan las imágenes y los sonidos y entonces pues aquí hacemos terapias y hacemos también las reuniones con las familias, que es muy importante porque las familias se tienen que apoyar en los profesionales del centro para entender la enfermedad y para seguir el camino. Gracias.